Aprendamos a leer y a escribir, lean en parejas estas palabras y subrayen las palabras que comiencen con letra mayúscula, mira de estas palabras las que comiencen con mayúscula son México, Manuel, Mónica, María y Marcela, escriban palabras que comiencen igual que los ejemplos pero con minúsculas, América. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Aquí vas a escribir palabras que inician con la letra A como alambre, agua, azul, amarillo y abeja. Pedro, pizarrón, papel, palo, planta, plátano. Luz, luna, lunes, loro, leña, lucero, lobo. Rosa, rojo, rata, reno, rinoceronte y ruta. Sofía, sal, semáforo, siete, socio y sucio. Michoacán, mano, mesa, misa, mosca y música. Subrayen las palabras que comiencen con mayúscula. Este, Campeche, Laura y Manuel. En el siguiente texto es después y pero. Al, Rafa, se, en y la. Ahora respondan las preguntas. ¿Cuántas palabras comiencen con mayúscula? Son once palabras. Mira, aquí les vamos a contar. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once palabras son las que inician con mayúscula. ¿Todas las palabras que encontraron son nombres de personas o lugares? No, solo algunas. ¿Por qué algunas empiezan con mayúscula aunque no son nombres? Bueno, porque están después de un punto o están al inicio del texto. A continuación se van a ir a la página 213 y van a recortar todas las letras que tienen ahí. Con eso van a formar los nombres. Aquí van a escribir pato, jirafa, tigre y borrego. Nombres escondidos. Escriban palabras con las letras de los nombres de los siguientes animales. No tienen que usar todas las letras. Observen el ejemplo. Lagartija. Con las letras de la palabra lagartija, puedes escribir rata. Mira, aquí está la R, aquí está la A, aquí está la T y aquí está una A. Y como te dicen, no es necesario que utilices todas las letras. Aquí solamente utilizaste cuatro. También puedes escribir gata, gala, tira, jalar, halagar, lata, ala y talar. Guacamaya. Cama, maya, agua, llaga, gama, ama, cuya. Serpiente. Estrenee, peine, presidente, serie, retiene, respeten. Murciélago. Moler, ciruela, mora, amigo, colgar y muela. Rinoceronte. Recorte, toro, trece, oriente, tronco y once. Resolvan el siguiente crucigrama. Fíjense en las imágenes para saber qué palabra debe de ir. Escriban cada letra en un cuadrito. Mira, aquí está esta imagen y es una vela. Aquí se escribió. Vela. Aquí tenemos un elote. Aquí tenemos un zapato. Aquí tenemos un taco. Y aquí tenemos un niño. Así es como ustedes van a llenar este crucigrama. Escribe una invitación para que tus familiares acudan a leer el periódico mural. Mira, en estos tiempos de contingencia tú lo vas a hacer en casa. Lo puedes poner así. Quédate en casa y ayúdame a elaborar el periódico mural. Mira, aquí te están dando un ejemplo de cómo tú puedes hacer tu periódico mural. Los días más importantes son los que tú vas a poner aquí en tu periódico mural. Hazlo muy bonito y que te ayuden tus papis. Jueguen en parejas a adivinar palabras. Anoten en una hoja los números del 1 al 5. Así como aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Por turnos, cada uno dirá una letra. Si la letra está en la palabra, la colocarán en su lugar. Si no, tacharán el número. Si tachan los 5 números y no lo han adivinado, pierden. Mira, por ejemplo aquí, tú vas a escribir del 1 al 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Tú aquí vas a poner 4 lugares, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Él debe de adivinar la palabra que tú escribiste aquí. Y, por ejemplo, aquí puede decir casa. Si él, por ejemplo, dice aquí está la letra J. No, no está. Vas a poner una tachita. ¿Está la letra I? No, tampoco está. Pones una tachita. ¿Está la letra M? No, pones una tachita. Si te dicen está la letra C. Sí, está la letra C y lo vas a poner aquí al inicio. Si te dicen está la letra A. Sí, esta puede estar aquí al final. Ya con estas letras, él te tiene que adivinar cuál es la palabra que escribieron aquí. Aquí puede ser casa. En el siguiente, como es una palabra más larga, tú le puedes dar de pistas la primera y la última letra. Pero él también te tiene que adivinar estas letras, ¿verdad? Si, por ejemplo, él dice está la letra X. No, no está. Vas a tachar el número 1. ¿Está la letra S? No, tampoco está. Vas a poner una tachita el número 2. ¿Está la letra S? No, vas a poner otra tachita. Si te dice está la letra T. Sí, la vas a poner aquí en el lugar. No aquí. Lo vas a poner aquí donde debe de ir la letra T. Si él te dice está la letra A. Sí, también aquí está la letra A. Entonces, él ya debe de adivinar. Entonces, con las letras que él tiene, ya te tiene que adivinar la palabra que tú escribiste aquí. En el siguiente, está la palabra camión. Lo vas a hacer de la misma forma. Y por último, tienes tiburón. Recuerda que como estas son palabras más largas, como pistas le vas a dar la primera y la última letra. Y él, en cinco turnos, se tiene que adivinar algunas de estas letras. Y con las que él ya acumuló, se tiene que adivinar la palabra completa. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.